Y es que miren, me dicen mi doña Pancrasia y usted porque dice que la vieja está loca. A poche le digo si ella solita se quemó con su trompa. Y no andaba diciendo ahí la vieja loca, ay sí, el psiquiátrico Federico Mora está re bonito, yo lo visito muy seguido. A huevos a detener tarjeta VIP para entrar en esa mierda.